La nobleza feudal Durante los siglos centrales de la Edad Media, concretamente a partir de los siglos IX y X, se fue originando en Europa Occidental un nuevo sistema político, económico y social conocido como feudalismo. La población, en su inmensa mayoría campesina, vivía condicionada por las continuas guerras. Su máxima preocupación era sobrevivir y muchos se convirtieron en siervos de los señores feudales. Estos obtuvieron cuantiosos botines y territorios a costa de una monarquía muy debilitada. El territorio otorgado por el rey a un noble pasó a denominarse feudo. La sociedad feudal se caracterizó por ser profundamente desigual. Se hallaba dividida en estamentos o grupos sociales claramente definidos, la nobleza, el clero y el pueblo llano. Los dos primeros estamentos configuraban el grupo privilegiado y constituían la minoría de la población gozando de todos los derechos. poseían la mayor parte de las tierras o feudos. No tenían que trabajar, estaban exentos del pago de impuestos y tenían reservados para sí los altos cargos del reino. En la sociedad feudal, la guerra era la principal actividad de los nobles e incluso del propio rey. Ellos eran los únicos que podían portar armas, ya que además poseer el equipo, el caballo y las propias armas resultaba muy costoso. Gracias a ellas ejercían el control y sometían al resto de la población. Los hijos de las familias nobles eran educados y entrenados como guerreros. Los nobles hacían la guerra para defender su territorio, enfrentarse a otros nobles, ayudar al monarca o a otro señor al que debían obediencia. La guerra proporcionaba al vencedor tierras y riquezas, como dinero, productos o joyas, que acrecentaban su poder. En época de paz, los nobles realizaban torneos entre caballeros armados, para divertirse y entrenarse para el combate. Los castillos eran las residencias fortificadas de los señores feudales y solían situarse en medio de sus territorios. En tiempos de paz, el castillo era el hogar del noble, de su familia, sus soldados y sirvientes. También era un mercado de intercambio de productos. En tiempos de guerra, el castillo se convertía en una fortaleza y el lugar de refugio para los habitantes del feudo, los campesinos, los artesanos y los clérigos. Las actividades cotidianas del noble que habitaba el castillo solían ser variadas. Inspeccionar a caballo las tierras del feudo, recibir a sus vasallos, impartir justicia, recaudar los tributos y alimentos que le entregaban sus siervos, revisar los puestos de guardia y el estado de las armas y entrenarse para el combate. La señora del castillo permanecía al cuidado de los hijos o bordando. También solían pasear a caballo por los bosques de los alrededores acompañadas de guardianes. Algunas, las más refinadas, se entretenían con la lectura o con la música. En ocasiones, la rutina se rompía con la celebración de banquetes o fiestas, en los que juglares y trovadores contaban historias, hacían malabarismos, cantaban romances o interpretaban pequeñas piezas musicales. En estos banquetes comían sobre todo carne y bebían vino y cerveza. Cogían la comida con las manos porque el uso de cubiertos no se generalizó hasta el siglo XVI. Otra de sus distracciones favoritas era la caza. La nobleza feudal vivía de las rentas que los campesinos estaban obligados a entregarles. Estos pagos procedían de varios elementos. Por un lado, recibían una parte de la cosecha de las tierras o animales que trabajaban los campesinos. Por otra parte, se obligaba a estos a unos días de trabajo obligatorio en las tierras o los bosques del señor. Esto era denominado como prestación personal. Estos mismos campesinos realizaban un pequeño pago por utilizar el horno, el molino, la herrería o los puentes ubicados en la tierra del noble. Y por último, recibían cobros derivados de la justicia como multas o impuestos.